Muy buenas tardes, este es un video informativo con relación a un producto que estaremos utilizando a partir del día de hoy con nuestro cachorro, que son Chih Tzu, este es Paul, y esta es mi amada Perlita, la mamá de Paul. Hola Perla, Perla es una Chih Tzu bien buena y preciosa, pero resulta ser que con los años, ya tiene dos años, se ha ido manchando su carita, porque estos perros tienen extra sensibilidad en los ojos, entonces tienden a llorar mucho, a botar mucho lagrimeo, y eso les produce una mancha en la cara bien indeseable, porque el perro puede ser muy lindo, pero se ve sucio, y de hecho también coge mal olor, la parte de la carita, por más que se limpie con shampoo, no sale, créanme que he probado de todo. Sabemos que con Paul no va a pasar, Paul se deja hacer su grooming súper bien en la parte de los ojitos, y él está aprendiendo a comportarse mejor que Perla, porque Perla no se deja hacer grooming en los ojitos, y tenemos que pelear bastante. Pero bueno, lo que quiero aquí en este video informativo, aparte de mostrarle a mis dos bellos amores, caninos, porque tengo otros humanos, es mostrarle el producto que voy a estar utilizando, que voy a estar probando, en este tiempo, se llama Angel Eyes. Angel Eyes es un producto que me recomendó una muy confiable amiguita, que tiene mascota, y que los ama también mucho, y busca siempre productos para mejorar su vida, la vida de sus cachorros. Angel Eyes es un producto completamente natural, y aquí dice que los ingredientes activos son sweet potato y brown rice. Así que me gustó mucho, este es con sabor a sweet potato, hay otro con sabor a pollo, y como dicen ahí, ayuda al cachorro para que tenga su carita limpia, libre de manchas. Así que yo espero aquí que así termine mi perlita. Vamos a ver si es verdad. Ok, perla pesa 14 libras, y aquí dice que utilice un cuarto de cucharadita diariamente, para perros de 14 libras o menos. Y para perros de 15 a 49 libras, media cucharadita diariamente. Esto es media cucharadita, que ya viene dentro del pote, pero como ella pesa menos de 15, pues ya yo tengo lista aquí, mi, un cuarto de cucharadita, para utilizarla. Quiero mostrarles lo que costó, para que vean que es bastante cómodo el precio. Estaba también con descuento, y me dieron un cupón de 5 dólares para una bolsa de comida, que expira en el mes de septiembre. O sea que encuentro que está super nice. Prácticamente me costó 18 dólares con el cupón que me dieron. Ok. Eso es lo que vamos a estar probando en este día, y voy a hacer después un video mostrando como seguimiento el resultado, si realmente funciona. Aparte de utilizar el producto, es bueno uno hacerle una limpieza con tijeras, quitarle, removerle toda esa parte negra que se ha ido manchando en su cabello, para pues obviamente ver un resultado mejor, porque a medida que el cabello crezca, y ella sigue con el lagrimeo, pues vamos a notar que el cabello va a crecer blanco, y no se va a volver a manchar. Esa es la idea. Aunque también estaba leyendo, y dice que aunque no le quite el cabello, que está dañado, se va a blanquear, se va a aclarar bastante. Pero yo quiero pues que esté lo más posible blanquita, como ella era cuando nació. Así que bueno, ya aquí yo previamente lo voy a intentar en esta ocasión en el agua. Así que lo puse en el agua, porque a ella le gusta más hidratarse que comer. Come dos veces al día, pero está tomando agua continuamente. Así que bueno, no sé si lo vaya a aceptar en el agua, pero voy a intentarlo. Si no, se le puede polvorear, porque es un polvito. Se le puede polvorear en la comida, y debe ser todos los días. Si es en el agua, diariamente usted le cambia el agua, y le pone el polvito, y lo deja reposar para que ese polvito se diluya bien. Si no, pues lo polvorea en la comida. Que bueno, vamos a ver cómo nos va. Aquí, perdonen que estoy acatarrada. Aquí tengo un cuarto de cucharadita para la botellita de Paul, que es esta que está aquí. Él utiliza esta botellita en su cage. Así que vamos a ponérsela a él también. Para prevenir, aunque a él le dura el agua mucho más, porque él toma del agua de su mamá también. Yo siempre recomiendo que nadie utilice agua de tubo, sino que mejor que sea filtrada. Yo tengo un filtro aquí, bastante bueno. O pueden comprar botellas de agua destilada o filtrada. Lo importante es que no sea del tubo directamente, porque esa agua viene llena de químicos, y otras sustancias que no le hacen bien a su perrito. Y si pues queremos a nuestros perros, debemos darles lo mejor. porque ellos son como nosotros. A mí no me gusta tomar agua en ningún lugar. Yo siempre pido agua de botella en los restaurantes, porque como uno no sabe realmente de dónde sale esa agua, pues yo siempre pido agua de botella. Pues yo pienso igual con mis perros. Yo quiero también que ellos disfruten el hecho de comer y el hecho de beber agua, que se sienta limpia y y que se sienta refrescante y por sobre todas las cosas que lo que los mantenga saludable. Así que pues no, ya ya saben, voy a utilizar la botella y también lo voy a utilizar en el plato. hay dos tamaños de plato. Yo siempre utilizo el bien grande para el agua, porque es más importante que un perro esté hidratado a que esté nutrido. Las dos son importantes, pero la la hidratación es sumamente importante en los perros. Y por eso es que el agua debe ser buena y de calidad. No puede ser agua que sale de la manguera o de cualquier tubo, porque no es saludable para su perro. Y la comida que estamos utilizando es Eucanuba Poppy Shout Small Breathe. Esta comida yo se la comencé a dar a la perra cuando ella quedó en estado de embarazo. Ella antes comía su comida regular de adulto porque ella era adulta, pero cuando queda embarazada pues hay que darle comida de Poppy para que sus popis en su barriguita pues se comiencen a alimentar correctamente con todos los nutrientes. Como dice aquí, no sé si esta cámara puede enfocarlo bien, pero es muy buena la comida. Hay otras marcas que también son buenas, pero como yo comencé con esta, los cachorros de ella deben continuar con esta comida hasta que por lo menos tengan los seis meses. A los seis meses si van a hacer un cambio de comida deben consultarlo primero con el veterinario y buscar una comida similar a la que ya estaban utilizando porque los chichos especialmente tienen el estómago bien sensitivo y cuando uno le hace cambios de comida antes del año pues puede ocasionar diarrea o otras afecciones en su salud que no son nada positiva. Así que yo por lo menos me quedo con esta hasta que él cumpla el año y ya después decido si quiero cambiarla de marca o me mantengo en Eucanuba pero para perros ya adultos de un año o más. la comida seca para los perros es lo mejor es mentira que darle comida a la casa es bueno ellos realmente puede ser que si usted le da comida a la casa sí la va a solicitar porque claro el sabor pero eso lo que hace es que le trae parásitos a su perro y los parásitos traen pulgas y traen garrapatas porque la sangre se hace más dulce y bueno usted no quiere tener un perro bien bonito lleno de pulgas garrapatas y lleno de parásitos porque no es bueno para su perro así que mantenga siempre una una regla de no darle nada que no sea comida seca a su perro especialmente comida seca porque hay gente que la mezcla con comida mojada y le produce a estos perros pequeños diarreas así que manténgase en comida seca para su perro ok es una recomendación y bueno en cuanto a los perros que son bebitos como Paul que va a cumplir 10 semanas y todos sus hermanitos que fueron 8 la camada fue de 8 todos ellos necesitan tener un horario de comida 3 veces al día ya cuando son más adultos puede ser 2 veces al día un poquitito en la mañana y un poquitito en la tarde cuando digo un poquitito este platito porque Perla sigue utilizando la misma porción pero a la mitad cuando son popis cuando ya son adultos como Perla usted entonces añade más cantidad 2 veces al día cuando son popis la mitad del plato 3 veces al día y usted se asegura que su perro está bien alimentado y no sobrealimentado porque tampoco queremos tener un perro obeso y cansado los chips necesitan caminatas cortas o largas les encanta y es bueno para mantenerlos también en buena condición el Nutricol el Nutricol el Nutricol yo la compro en Petco pero PetSmart tiene exactamente lo mismo solo que bajo la marca GNC cuando los cachorros se van del lado de su madre pierden pues obviamente muchas vitaminas cuando deja a la madre de alimentarlos con leche materna y es siempre bien importante pues darle un suplemento adicional para que ellos puedan reemplazar eso que perdieron así que esto se le da diariamente es una pasta que se le pone en la parte de arriba de la boquita del perrito en el paladar arriba y bueno yo siempre me quedé con la costumbre y a Perla también se lo doy pero ya obviamente para perros adultos bueno hasta ahora es lo único que tengo para informar como les dije el motivo principal del video es el uso de este producto y espero que pues podamos ver resultados en unos 30 días espero que mucho antes pero por lo menos 30 días es el máximo que quiero poner para ver si realmente está funcionando bien chévere el producto está garantizado de todas maneras así que no voten su ticket y y pidan sus derechos yo lo hago que tengan muy buenas tardes espero que haya sido de utilidad este video bye 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 Gracias.